Las mujeres conducen mal. Yo no me depilo como un acto político. Ponerse un hijab es una decisión personal y libre. Y esto me parece muy injusto. Literalmente, las mujeres teníamos prohibido conducir. Deja de circular por la izquierda, lerda. ¡Cosas feminazis! ¿Y sois un peligro? En estos días ha saltado a la palestra Julia Salander, la feminista que habla como una bibliotecaria amargada por su polémica con Antonio Naranjo. ¿Eres una lerda? ¿Julia Salander es lerda? ¿Es Julia Salerda? ¡Veamos! Eso sí, antes de empezar, déjate un like que luego se te olvida. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanilla para que puedas decir oficialmente que estás con el mono. ¡Empezamos! Puede que no te suene esta chica, pero es aquella que soltó hace un tiempo la marcianada, aquella del uso de los patios por sexo. Aquí vemos un patio de un cole de Barcelona. Y en azul, el movimiento de los niños. Y como podemos ver, la gran mayoría se concentra en el centro. En rojo vemos el movimiento de las niñas y es muy fuerte darnos cuenta de cómo se acumula todo en las esquinas. Este es el segundo dato que aparece en tu argumentario feminista en datos. Nuestros juegos son menos importantes. Ah, al parecer hay unos juegos de niños y otros de niñas. Como siempre, las cosas tienen género o no, según nos convenga. Vamos a ver qué otras cosas dice en su canal. Las mujeres conducimos peor. Siempre hemos escuchado este mantra. Las mujeres conducen mal, aparcan mal y son un peligro al volante. Pues supongo que según tu lógica se podría decir que todas las mujeres son malas conductoras en potencia, sí. Potencia es un concepto filosófico. Duele un poquito escucharlo, pero es la realidad. Buena esa. Y esto me parece muy injusto. Por una parte somos más prudentes y más cautas al volante y encima sufrimos más miedo e inseguridad. Claro, es que al tener inseguridad se tiende a ser más prudente. No son dos injusticias. Una situación es consecuencia de la otra. Literalmente, las mujeres teníamos prohibido conducir. No, literalmente nunca estuvo prohibido que las mujeres condujesen. Ni en el franquismo. Y la primera mujer con carnet fue Catalina García en 1925. El primer coche que se matriculó en España fue en el año 1900. En 1925 se acababa de pasar la barrera de los 100.000 vehículos. En un país de 22.160.000 habitantes, una mujer fue de las 100.000 primeras en tener carnet. Sí, 22 millones de españoles seguían sin tener carnet. Adivina cuál era la variable que determinaba si tenías carnet o no. Pista, no era el sexo. Señores, que cuando están en el carril izquierdo se te pegan por detrás para que te apartes y poder avanzar. Dejad de hacer esto. Es muy violento y sois un peligro. Dirección General de Tráfico. Está prohibido utilizar el carril izquierdo para otra cosa que no sea adelantar siempre y cuando no se entorpezca la marcha de otro vehículo. Deja de circular por la izquierda obstaculizando el tráfico, lerda. Me depilo porque quiero. Me depilo porque estoy más suave. Me depilo porque me gusta más. Todas hemos dicho estas frases. Y no, no es verdad. Cuando todas decimos lo mismo, cuando todas actuamos igual, depilándonos, no es libertad. No va de ti y de lo que te gusta a ti. El sistema triunfa cuando te impone algo y te hace creer que lo estás escogiendo tú. Estas son las mismas que luego te dicen que ponerse un hijab es una decisión personal y libre, pero depilarse no. Yo no me depilo como un acto político. Porque lo más cómodo en esta sociedad es depilarte. Aun con la esclavitud que tienen nosotras, tener que estar depilándonos todo el rato, aun así, haciendo un balance, lo más cómodo en esta sociedad es depilarse. Y no hacerlo tiene una parte muy dura. Sabes que vas a recibir miradas que te van a juzgar y que serás menos deseable. Y aquí está el tema. Nos dicen que estamos más guapas, maquilladas, depiladas, con las uñas pintadas. Renunciar a todo esto es renunciar a estar más guapa en un mundo machista en el que la belleza es lo que más valor te da como mujer. Renunciar a estar más guapa es un acto político. Un momento, un momento. Yo no me depilo como un acto político. ¿No depilarse lo que no se ve también cuenta como acto político? Lo digo porque las cejas sí que te las depilas. El entrecejo también. Te quitas el bigotillo. No es caso a la argolla de vaca esta. Un poco hipócrita, ¿no, Julia? En fin, que su canal se podría resumir en estamos oprimidas en todo y somos mejores que los hombres en todo. Eso sí, te lo cuenta desde la cocina. Pero bueno, la polémica. ¿Cómo empezó todo? Pues estaba la Julia diciendo sus cosas en el sentido de la birra cuando soltó que todos los hombres son potenciales violinizadores. Julia, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas feminazis? Sí, Peter. ¡Cosas feminazis! ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame trabajar, ¿eh? Vale, 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 vale. Así que la llamaron del programa En Boca de Todos donde se encontró con la horma de su zapato, Antonio Naranjo. Tú eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son. Y bueno, ella se ofendió mucho y colgó la llamada. Es curioso porque mucha gente considera que Antonio la insultó, pero no ven el insulto en las palabras de ella porque dijo potencial. Potencial significa que tienes todo lo necesario para cumplir una función concreta, en este caso, violinizar. Y no deja de ser gracioso lo comprensiva y calmada que es cuando el insulto es para otros. Yo entiendo que genera mucha reticencia y duele un poquito escucharlo, pero es la realidad. Enfadarte o molestarte por esto. Pero entonces, entonces es decir... No entender el discurso. ¿Y cómo se pone cuando el insulto es para ella? Disculpa, me estás faltando el respeto. No, no, no. ¿Me estás faltando el respeto en directo? ¿Me estás insultando? No, Lerda, es torpe. Porque voy a colgar la llamada en un segundo y no tolero que nadie me falte el respeto. Y en intentar ayudaros a que no os pase. Entonces, es tan indignante y tan indecente. Todos los hombres son... Espera, espera, Antonio, no, no, que no quiero que corres, Julia. No me llaméis más, no me interesa. Julia, Julia, perdona. Pero vamos, no sorprende a nadie que insultara a los hombres ni se considere como ofensivo. Pero cuidado con llamar Lerda a una Lerda. Y por supuesto no faltaron los Davides pareja de la vida diciendo que sí, que ellos son potenciales violadores y que no se ofenden. En fin, la hipotenusa. Me gustaría terminar con este pequeño extracto de un artículo de Antonio Naranjo. Que Salander sea Lerda y tenga menos luces. Que el tren de la bruja al entrar en el túnel sería hasta cómico de no ser porque su doctrina ha pasado de las pintadas en los retretes de la facultad a los despachos ministeriales y empapano pocas leyes y discursos públicos hoy en España. Una como ella fue ministra y otras tantas de su estirpe ocupan relevantes cargos públicos. No han logrado ningún avance en la protección personal, laboral ni social de las mujeres, pero sí han logrado señalar por si acaso a los hombres. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amor eterno, soy un mono.